Inventario 17 BEA2605 corresponde a una camioneta Renault Duster modelo 2013 color plata Presenta daño en la suspensión delantera izquierda, suspensión recorrida ring con llanta dañados Daño también en la parte frontal y parte superior, su toldo abollado, parabrisas roto También presenta daño en su costado derecho, alcanzamos a ver ambas puertas dañadas Su salpicadera, posibles daños por una volcadura Su fascia delantera abollada de la parte central, cuenta con su parrilla, su emblema Sus faros no se alcanzan a ver con daño, el cofre abollado Su motor aparentemente completo, cuenta con su batería, su computadora, caja de fusibles Cuenta con aceite de motor, el aceite sucio La parte superior del motor sucia de aceite, su portafiltro de aire desarmado Alcanzamos a ver las piezas del portafiltro Cuenta con rines placasero, la suspensión delantera recorrida El ring doblado, la llanta prensada, su salpicadera dañada de la parte baja Parabrisas estrellado, el toldo abollado Ambas puertas descuadradas, cuenta con su espejo La suspensión recorrida, salpicadera dañada igual que su estribo Doblado Su puerta descuadrada Pasamos al interior Vestiduras sucias, la camioneta es estándar, cuenta con su estéreo original Cuenta con tapetes Su toldo interior dañado Vestiduras en la parte trasera sucias Su costado abollado Su parte trasera no presenta daño Interior de la cajuela sucia Descansamos a ver el interior Cuenta con su llanta de refacción en la parte baja Su fascia tallada al lado derecho El costado abollado Ambas puertas dañadas y descuadradas Sus llantas desgastadas, un 50% de vida Alcanzamos a ver las manijas de las puertas rotas Su espejo también roto La salpicadera dañada Quenta delantera desgastada Cuenta con su llanta de refacción en la parte baja